Capítulo 3, Level 1, Dakedo Unique, Skill, de Saikyo, Vesu. Lo que el prota obtuvo de eliminar al simio gigante fue una pistola y balas, las cuales no serán infinitas, pero ya veremos eso. Si bien ha eliminado muchos monstruos, sigue en nivel 1. Será que hasta que suba de nivel todos los demás atributos, sea cuando suba de nivel. Esfuérzate si. Gracias a esta nueva arma el prota se ha confiado e ido con Emilia al siguiente nivel, aunque pronto se arrepentirá de eso. Los monstruos a eliminar son cucarachas solo que con el nombre de Slimé, pero cucarachas al fin al cabo. Donde la loli se pone loca, y uno nunca quedará estar cerca de una loli loca. Y el prota aterrado por loli loca, tiene una puntería perfecta, aunque debiera ser mejor pisarlas. Pero bueno. Las dichosas cucarachas dan como drop calabazas, las cuales lamentablemente al dejarlas solas se volvieron en cucarachas. Volviendo a parecer la loli psicópata. Un descuido entendible para el prota, pero no para Emilia. Debería haber sabido que pasaría algo así, pero bueno, sabemos que esto se usó para mostrar el extraño comportamiento de las drop en ese extraño mundo. Donde al matar las cucarachas aparecidas por descuidar las calabazas, aparecen las balas de su pistola. Esto hace experimentar al prota, y si bien tuvo que lidiar con una linda conejita. Descubrió la manera de obtener sus balas. Bien hecho. Encuentra la solución, no es mucho tiempo pero puede eliminar a los zombies antes de que desaparezcan por haber salido de su mazmorra. Algo que también sucedería si los monstruos salen de su nivel, algo muy curioso y conveniente. Los experimentos eliminando esqueletos dieron como resultado balas congelantes. Que en la práctica ayudan más a Emili. Él los congela. Ella los aplasta, subiendo rápidamente de nivel, tal como sucedió con estos digamos fantasmas, que aparecieron del cargamento de drops, que a un hombre se le cayó a un barranco. Causando un momento romántico. Campa en un barranco. ¡Suscríbete al canal!